Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar Ve a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el padre le repartió sus bienes Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida inmoral Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos pero nadie se las daba Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como uno de los jornaleros Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el tenero engordado y mátenlo Comamos y festejemos Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver ya cerca de la casa Oyó la música y los coros que acompañaban la danza Y llamando a uno de los sirvientes Le preguntó ¿Qué significa eso? Él le respondió Tu hermano ha regresado Y tu padre hizo matar el tenero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre salió para rogarle que entrara Pero él le respondió Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido Jamás ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes con mujeres Haces matar para él el tenero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta y alegría Porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor Gloria y honor a tu Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá del Santuario Nacional de Maipú Acá tenemos a ella, la Princesa, la Reina de Chile La Virgen del Carmen La imagen que peregrina por la ciudad Por nuestra comuna Vamos a comentar el Evangelio de este cuarto domingo de cuaresma El Hijo Pródigo Muchas veces hemos escuchado este Evangelio Muchas veces hemos escuchado los comentarios de este Evangelio Pero hoy te quiero invitar a que lo podamos profundizar desde una mirada espiritual Desde la mirada de la cercanía que cada uno de nosotros que estamos en la Iglesia Que estamos en la Renovación Carismática Tenemos con Dios Porque cuando uno escucha este Evangelio normalmente piensa en aquella persona que ya no está en la Iglesia O que nos sigue a Jesús Pero también nos interpela a cada uno de nosotros en el sentido de nuestra cercanía con el Padre Y justamente en este tiempo de cuaresma lo que Jesús nos pide Lo que el Señor nos pide y lo que nos plantea la Iglesia es esto Acercarnos al Padre Volver a nuestra dignidad de hijos Volver a ser aquello que Dios Jesús restituyó Nosotros somos hijos Y somos hijos dignos de pertenecer al Reino de nuestro Padre Hijos que son propietarios de la herencia celestial De la herencia que es del Padre Por eso esa fe como un granito de mostaza Es saber que yo soy hijo de un Padre que me ama De un Padre que quiere todo para mí Que yo sea feliz Que yo sea pleno Que yo viva la felicidad en plenitud cada día Y que esa luz, que ese fuego que se incendió en mi corazón Lo pueda llevar a cada uno Es por eso que cuando nosotros reflexionamos sobre este Evangelio Y vemos a ese hijo que está a punto de comer la comida de los cerdos Y dicen, en la casa de mi Padre tengo en abundancia Llévalo al plano espiritual Muchas veces nosotros hemos estado con hambre, con sed espiritual Porque no hemos estado reconciliados con Dios No nos hemos acercado a la Eucaristía No hemos encontrado esa relación O reencontrado esa relación con Dios Hoy te invito a que vayamos más allá A que abracemos la cruz A que nos abracemos de Jesús A que nos dejemos abrazar por el Padre Y que vamos en esa aventura Así confiados como un hijo amado Que somos cada uno de nosotros Así que vamos Vamos a aventurarnos Y dar esos pasos de crecimiento Esos pasos de fe Esos pasos hacia el Padre Hacia el corazón De un Padre que nos ama Con mucho amor Con mucha bondad Desde acá Desde el Santuario De Nuestra Señora del Carmen Reina y Patrona de Chile Vamos a hacer una oración Por tus intenciones Aquí En la imagen que peregrina En nuestra ciudad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y recuerda Que para Dios Nada es imposible Ella es testigo De esto Cuando el ángel Anunció que iba a ser Madre del Salvador Ella no entendía No comprendía Pero sin embargo Dijo Aquí está La esclava del Señor Que nuestra vida Y en este tiempo de cuarema También podamos decir Junto a María Es aquí el servidor Esclavo El que quiere agradar A Dios Ese que sea nuestro lema Para estos días Quiero aprovechar De invitarte Al encuentro zonal De la zona oeste sur En Maipú El día 6 de abril A las 9 de la mañana En la parroquia Nuestra Señora del Carmen En Maipú Monumento 1777 A pasos De metro de Maipú Donde vamos a tener Eucaristía Adoración Enseñanza Y un compartir fraterno Así que ven Te invitamos También recuerda Suscribirte Al canal de la bendición Y darle me gusta Y compartir Y si no sabes Cómo hacerlo Llámanos O escríbenos Un whatsapp A este número Y que tengas Una bendecida semana Que esté muy bien Para Dios Nada es imposible No lo olvides En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Y su Cristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas a María A la fiesta de la fiesta A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice